El otoño comienza a sentirse, el viento sopla y las hojas cambian de color, y en China una nueva aventura aguarda a los más osados. Un acantilado en una rocosa montaña en Linji, en la provincia oriental de Shandong, espera a un gran número de turistas de aventura y entusiastas de los deportes extremos. Los campamentos elevados en acantilados se vuelven cada vez más populares para celebrar un cumpleaños, pedir matrimonio o simplemente para pasar el rato. La aventura de campamentos comienza el viernes y durará un mes. Con información de la Oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua.